Música Por eso yo no le tengo expectativas altas a Ecuador por el partido del viernes, ¿ah? Aquí la gente habla de que la vara alta y que Ecuador tiene que ir a sacarle puntos a Brasil en Brasil. Es que tiene que hacerlo. No tiene que hacerlo, no es obligación. Pero Ecuador lo que debe ir a hacer es a plantearse bien contra Brasil para poder tener la idea de lo que va a hacer Ecuador en los próximos partidos. ¿Y cómo es plantearse bien? ¿Cómo es plantearse bien? Es a sacar mínimo un empate. ¿Mínimo? No, no, no. Meter el bus atrás. A veces se puede perder, pero sabiendo que se juega. Pero vas a perder con este Brasil que literalmente está bajo detalle. Sabiendo que se juega. Perder contra Brasil, estén los planes con todas las elecciones menos argentinas. Eso es mal. No, no, no. Está en todos los planes. El que diga que no esté en planes de perder contra Brasil, esté equivocado. Es de esa manera. Ya le digo, defender para mí muy atrás en mentos muy cortos del arco siempre es un error. Cambio de discurso porque ayer se mencionó mucho aquí que Ecuador tenía que salir igual a Brasil. No, no, no. Yo discurso y yo no cambio. Yo sigo con lo mismo. A mi criterio, si Ecuador pierde contra Brasil mañana, es fracaso. Yo estoy harto de escuchar en todos los programas deportivos. Y aquí mismo, gente mediocre, con el mismo pensamiento mediocre, de que Ecuador no le puede hacer frente a este Brasil. Hay que ser realista. Hay que ser realista. Brasil sigue siendo Brasil, señores. Brasil no ha cambiado. Sigue teniendo jugadores en la primera línea de nivel europeo. Por eso, ¿cuál es la defensa titular de Brasil para mañana? ¿Cuál es la defensa titular? Varios jugadores destacados como Luis Suárez, Forlán, Cavani en su mejor momento. Pero ya no me parece ser la selección uruguaya que uno le tenía miedo y que imponía cada vez que se jugaba contra ella de local o de visita. Colombia para mí siempre fue una similar, Ecuador y Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y las demás selecciones están por debajo de la misma. Pero actualmente. Actualmente, claro. Yo me acuerdo cuando Ecuador jugaba su primer partido contra Brasil. Y el señor Pablo Ayala decía que no podía jugarle igual a igual. ¿Cuándo dices? Cuando jugaba contra Brasil. No, no, no. Yo dije que no le salga de igual a igual. Pero tampoco que vaya a salir a perderlo. Y después uno es el incongruente, uno es el... No entiendo, no entiendo. A ver, Ecuador ya no es una selección que tiene que ir a encerrarse de visitante. Nunca. Ya no más. Ni con Argentina, ni con Brasil, ni con Uruguay, ni con Colombia, ni con cualquier otra selección. ¿Otra Brasil es otra cosa usted? No, no, no. La verdad yo no recuerdo. Y si dije eso capaz se malinterpretó porque yo hace rato vengo diciendo que Ecuador no está para encerrarse contra nadie. A menos que el encierro convenga en un resultado beneficioso para Ecuador. Si no es así, no me cabe en la cabeza poder decir que Ecuador tiene que salir a encerrarse contra ninguna selección. Mucho menos contra este Brasil que la verdad... Bueno, y ahora Brasil no tienen que ser de frente. Y en este programa y en este panel, excepto por uno que otro, pero siempre vamos a ir frontal. Digan nombres, digan nombres. No, porque no me gusta la gente cuando no está aquí. No es decirle cuando esté ahí al frente. Usted habló del otro día de esa persona. Pero yo me gusta tenerlo ahí porque el tipo viene con unas cosas. Espero que me pueda estar viendo y aquí lo espero el día de mañana. Bienvenidos, bienvenidos a Cato Media Sports. Hoy ya final de semana, viernes 22 de noviembre. Y hay mucha información porque se comienza a jugar ya el día de mañana la penúltima fecha del campeonato ecuatoriano. Y ya se comienza a decidir quién se va al descenso y quién podría estar ganando esta segunda etapa. O si hay campeón directo. Pero no se olvide antes que nos puede seguir en nuestras redes sociales que aparecerán justamente en la parte de aquí abajo. Arroba Cato Media. Aquí está. Arroba Cato Media. Y bajo UCSG. Donde puede estar al tanto no solo de lo que pasa en el mundo de los deportes, sino también en lo que pasa en la política, en economía. En todos los temas que usted quiera estar pendiente. También nos puede escuchar en la 97.3 FM. También estamos en el canal de YouTube. Ya mi amor ya. El canal de Cato Media. Y en el canal 42, el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y bienvenidos a Cato Media Sports porque estamos recargados de información con todo lo que está aconteciendo en el mundo del fútbol y en el mundo de los deportes. Antes de arrancar, déjenme presentar a cada uno de mis compañeros y veamos esos fragmentos de diferentes días donde mencionaba uno de los protagonistas. Paul Ayala, bienvenido. Con respecto a algo, con respecto a decir. Y lo vas al lugar de entrar. No, primero que nada el respeto. Buenas noches a todo el bello público que nos ve de lunes a viernes constantemente. Con todos los panelistas que están en el programa, esté o no esté, Jorge, Juan Pablo, Yanino y el señor Andrés Mosquera que lamentablemente sigue aquí. Es fácil hablar con el diario de lunes. Es fácil poder decir que tuviste la razón cuando ya pasó demasiado tiempo. Hasta el cabello ya no está. Es fácil decir o equivocarse y sacar la cara y decir que tuviste razón después de haber pasado más de dos meses. Para mí Ecuador sigue siendo esa selección que no se tiene que encerrar ante nadie. O en caso de que le convenga poder encerrarse. Así como pasó contra Colombia que se quedó con uno menos y tuvo que encerrarse. Contra Brasil no se tuvo que encerrar de alguna forma porque Brasil empezó a ganar. Pero es fácil hablar con el diario de lunes. Espero que hoy puedan decir todo lo que me quieran decir cuando no estoy presente. Porque es fácil hablar de uno cuando no está. Gracias, Paul Ayala. Y pasemos al extremo izquierdo. Otro de los implicados en esos videos, el señor Andrés Mosquera. Láncele un poco de picante. Saludo a la gente y a los compañeros. Gracias por estar interesando nuestro programa. Estaba hablando con el productor. Dices que han bajado un poco las reproducciones del programa. Vamos a darle ese toque de realce a esto. Porque la verdad que... Y sabes que yo... Mira, escúchame una cosa. Yo no le corro a nadie, ¿sí sabes, no? Claro. A nadie. En mi vida yo no me he calizado por correrle a nadie. Y si el día que dije que lo tenía que hacer a usted de frente era porque usted, las incoherencias que habla de fútbol y cuando usted tiene que decir temas candentes como yo los digo, usted nunca los dice. Usted se le arruga cuando tiene que dar las cosas. Pero bueno, con esto lo único que le voy a decir, yo no voy a meterme en ese tema con usted, la verdad, porque es perder mi tiempo. Yo la verdad tengo 36 años de edad y meterme con un niño de 20 es incongruente. 21 ya. Pero bueno, 21. Ya se va a realizar la fecha número 14 de esta Liga Pro que esperemos nos dé muchas sorpresas, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Increíble que no se pueda unificar la fecha por la falta de las computadoras, de las cámaras. Increíble que nuestro fútbol no se pueda hacer en simultáneo todos los partidos porque no hay lo suficientes cámaras para el bar. Ya estaremos... ¡Garilo, Garilo! Como usted tiene tema, Gary Barrera, atrás de los controles. Es que es el corte. Bueno, pasemos nuevamente a mi lado derecho, el señor Juan Pablo Cortés. Bienvenido. Buenas noches, buenas noches, queridos compañeros. Buenas noches, Diego. Buenas noches con todo el público presente. Bueno, hoy vamos a estar tocando diversos temas, la verdad, un poco de lo que va a ser la penúltima jornada de la Liga Pro que quizás pueda definir muchísimas cosas que a lo largo de toda esta segunda etapa no se han podido definir. Quizás tener ya un finalista definitivo que, por la irregularidad de los equipos, no se ha podido consagrar como tal. También vamos a estar hablando o abordando temas respecto a lo que va a ser esta final de Copa Sudamericana donde tendremos a Racing enfrentando a Crusade. Gracias, Juan Pablo. Y por último, pero no menos importante, el pequeño angelito de Cato Midesports, lo llaman por ahí. El señor Giannino Fayoni. Bienvenido. Picantito Junior, Picantito Junior. ¿Qué tal, Liguito? Un saludo para ti y para mis compañeros panelistas. La verdad, yo sí prefiero salirme de ese problema, que se maten entre dos, porque lo que yo vengo aquí es hablar de fútbol. Está a punto de jugarse ya el día de mañana la penúltima jornada del campeonato ecuatoriano. Lo más seguro es que... No, no, la verdad es que yo considero que no habrá finalistas hasta la última jornada en que se expuse el campeonato. Uno tiene derecho a final. Dígaselo al que está al lado suyo. Ya, ya, uno aquí al lado ya tiene a su finalista, ya tiene hasta a su campeón, creo. Veremos si es verdad lo que él dice, que tanto sabe de fútbol. Así que... No, no, eh. No ponga palabras. No ponga palabras porque aquí yo tengo el corte. Cuando yo hablé que dije, previo al partido independiente con Liga, va a haber final. Es el primero de los tres partidos. Yo quisiera decirle a la producción que se dedique también a buscar las palabras que hace el señor Mosquedín, que dice el señor Mosquera, porque siempre es para mí. Sí, 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 lo tengo. Siempre es para mí. Tengo para la final de... Claro, esperemos a ver si tiene razón el señor Mosquera o si va a salir retratado. Siempre tengo razón. Ya veremos. Siempre tengo razón. Bueno, antes de entrar al tema Liga Pro, veamos ese once ideal, elegido por la Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol, donde tenemos tres jugadores ecuatorianos luego de esta doble fecha de eliminatorias sudamericanas, la fecha número once y fecha doce, donde Ecuador enfrentó a Bolivia y a Colombia. En la portería, un conocido por nosotros, Hernán Galíndez, que se mandó un partidazo ante la selección cafetera. En la saga defensiva, Fabián Ormazabal, como centrales, Matías Olivera de Uruguay y el paraguayo Omar Alderete. Por el lado izquierdo, Pervis Estupiñán, nuestro lateral izquierdo. Lucas Cepeda, como extremo derecho, el chileno. Gerson, el jugador del Flamengo, en el medio campo, junto a Federico Valverde, el jugador del Real Madrid. Y Miguel Almirón, cerrando esta línea de mediocapistas, el paraguayo. Ener Valencia, en la punta. El ecuatoriano, que se mandó un golazo ante la selección colombiana. Y Lautaro Martínez, que también tuvo un golazo ante la selección de Perú. Juan Pablo Cortés. Me sorprende bastante que después de que Ecuador haya sido la mejor selección de esta doble fecha a nivel sudamericano, solo haya tres jugadores ecuatorianos. Me sorprende la ausencia de William Pacho, también la de Gonzalo Plata, sin lugar a dudas. Sí, sobre todo. Y también podemos resaltar la de Moisés Caicedo. Esa es la más notable. Muchísimos, por no decir todo el once, tenía que estar en el once ideal. Él no va a poner el once de Ecuador. No, no puede poner el once de Ecuador. Pero ahí sí falta Moisés Caicedo. Se cae todos los pactos comerciales que tiene la Conmebol. Es increíble. ¿Cómo va a decir eso? Ahí, evidentemente, Pervis Estupiñán no me parece que fue el mejor lateral izquierdo de la fecha. Sí, obviamente, los centrales de Corpacho, Pacho, Pacho, Tínica del Estado, Moisés Caicedo. Es que no podría decir un lateral izquierdo muy destacado en la fecha, porque no me pareció que fue una fecha de laterales. Me pareció que fue una fecha de mediocampos y de delanteros. Nada más que eso. Pero, evidentemente, el mejor mediocampista de la fecha fue Moisés Caicedo. No hay duda. Moisés Caicedo tuvo una de las mejores performances de un mediocampista continuando en la historia de las eliminatorias. Moisés Caicedo es normalito. Así dice. Normalito. ¿O se le metió el espíritu de Asprilla? No. No, el espíritu de la envidia sería. Normalito. ¿Es que es normalito? No, no es para nada. Moisés Caicedo no es para nada normal. Mucho menos para la historia del fútbol cotidiano. ¿Historia? Yo no he visto. Yo, yo. Lo que vengo viendo en el fútbol no he visto ningún mediocampista como Moisés Caicedo. ¿Qué ha ganado Moisés Caicedo? ¿Qué ha ganado Moisés Caicedo? Moisés Caicedo apenas está empezando. Pero dice que usted es consagrado en las elecciones. No, no, no. A ver, a ver, a ver. No hay consagrado. Por encima de Moisés Caicedo está 10 a 1 Edison Mendes. No 1, 10. He visto y dije. Estás hablando de un futbolista que 10 a 1, ¿por qué? Porque le saca 10 años de carrera. No, no, no. No puede ser 10 años de carrera. No puede hablar de talento porque Moisés Caicedo está brillando en un chip. El fútbol es de actualidad, el hoy. Si yo me pongo a comprar a Moisés Caicedo con Edison Mendes en su prime, para mí Edison Mendes es el mejor jugador. Pero no sabemos cuál es el signo de Moisés Caicedo. ¿Cuál es el signo de Moisés Caicedo? ¿Cuál es el signo de Moisés Caicedo? ¿Cuál es el signo de Moisés Caicedo? Le recuerdo que Edison Mendes fue el pionero a jugar en Champions League. ¿O no se acuerdan de eso? Andrés, ¿sabe qué? Vámonos a un pequeño corte porque la producción me está indicando que nos vayamos a un pequeño corte. Y ya seguimos aquí conversando en Cato Midesport sobre mucha información deportiva porque también ya viene Liga Pro, la segunda etapa que está a punto de definirse. Ya volvemos. Y regresamos aquí en Cato Midesport con mucha más información deportiva y de antemano. Déjenme agradecerles por su fiel sintonía con nosotros porque siempre trabajamos para traerle lo mejor del mundo de los deportes. Todo para usted. Dejemos a un lado lo que ha dejado las repercusiones de eliminatorias sudamericanas porque ya se comienza a definir el torneo ecuatoriano de fútbol y veamos cuáles son los partidos que tendremos en esta nueva jornada del campeonato ecuatoriano en la décimo cuarta fecha de la Liga Pro. Por favor producción ayúdenme con esos partidos que tenemos desde el día de mañana y partidos unificados. Ahí vemos. Emelec ante Inbagura a las 3 y media. Todo el día sábado los partidos serán a las 3 y media. Emelec ante Inbagura. Cumbaya recibe a Orense en el estadio La Cocha. Deportivo Cuenca ante Libertad de Loja en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Y cerrando la jornada del día sábado técnico universitario ante Barcelona Sporting Club. Por favor producción no me quite esa claqueta porque hay muchos más partidos y entre ellos está el partido de la fecha que es Liga de Quito ante Universidad Católica. Aquí vemos. A las 10 y media del día domingo Muchugruna recibe al Nacional. A la 1 de la tarde ya comenzando de mitad de la jornada Sociedad Deportiva Aucas se recibe al Delfín de Manta. A las 3 y media de la tarde independiente del Valle ante Macará. Esto en el estadio Banco Guayaquil. Y en el mismo horario Universidad Católica ante Liga de Quito en el estadio Olímpico Atahualpa. Sin duda Andrés Mosquera el partido de la fecha. Sabe que el día domingo es un día muy especial. Primero por la fecha porque es 24 de noviembre y es el día de mi cumpleaños. Cumplo 36 años de edad. Estaré organizado. El lunes vamos a estar aquí celebrando. El día domingo yo voy a celebrar. Bien. Voy a celebrar mi cumpleaños. Espero ver si es que los logro invitar a ver cuál de ustedes puede ir. Pero para ver el partido de la fecha. El Liga de Quito, perdón, Universidad Católica, Liga de Quito. La importancia de este partido. Por ayer escuchaba, no sé si ayer sea Yanino, creo que decía que el... El verdugo. El verdugo de Liga de Quito era... La Católica. La Católica, ¿no? O el Chimbador. ¿Sabes que estuve viendo un poco el recorrido de los partidos? Yo sé que... La verdad que yo no soy el tema este. No me gusta mucho el análisis previo de los partidos jugados. Esto porque cada partido es una historia distinta. Todos los partidos son distintos. Tienen matices distintos. Me parece que el Liga de Quito, veamos cómo regresa, Diego y compañeros, de este parón de las eliminatorias. Primero. Segundo, de la muerte de Marcos Angulo, que no es un dato menor. Que obviamente en rueda de prensa hoy pude escuchar los 30 minutos de rueda de prensa de Vitamina Sánchez y de Ezequiel Piovi. Que ellos tocan este tema. Y por tercero, el tema de la resta de puntos. Y eso lo comentábamos. Lo de Marcos Angulo, si les repercutirá de mala manera en la plantilla del conjunto algo o de buena manera si lo toman como una iniciativa, como una motivación, debería ganar la etapa. Te cuento que yo, o sea, al ver los rostros del técnico y de Ezequiel Piovi, me llamó la atención los rostros. Porque, a ver, el rostro expresa mucho, no expresa mucho tú cómo estás anímicamente, verdad, tú puedes fingir la sonrisa, tú la puedes fingir, pero hay un momento que esa sonrisa se te cae cuando estás muy fingida. Y es un equipo muy golpeado. Y eso me llama la atención porque no quiero que eso pueda repercutir en el partido y Liga pueda salir en otro esquema. Y la Católica, ya sabemos cuál es el mal de la Católica. La Católica, el mal de ellos es el mismo equipo. Ellos mismos se tiran el... Los últimos minutos, los últimos partidos. Los últimos partidos y Liga de Quito que irá a buscar. Ahora, el partido de Barcelona, Diego, también es un partido atractivo. Obviamente se juega primero. No sé hasta qué punto sea mejor para Barcelona haber jugado el día sábado o jugar el día domingo conociendo los resultados. Porque obviamente va a ir a jugar en Ambato. En Ambato es un campo muy complicado. Segundo, que técnico... Está buscando Sudamericana. Sudamericana y viene jugando bien. Y viene jugando bien. No ha perdido los últimos partidos. Y siempre a Barcelona le cuesta mucho en la altura de Ambato. Juan Pablo Cortés, voy con tu comentario. Pero antes veamos la posible alineación del cuadro Albo para este partido importantísimo ante Universidad Católica. Por favor, producción, ayúdenme con esa alineación, con esa posible alineación de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Aquí vemos, en la portería, Alexander Domínguez en la saga defensiva posee el Choclo Quintero, Richard Minas junto a Ricardo Delaitiano y Lionel Quiñones cerrando como lateral izquierdo. En la zona medular, Fernando Cornejo, Madison Julio y Ezequiel Piovi, el capitán del conjunto Albo. Aquí habría que ver, porque esto es una tentativa, Michael Estrada junto a Alex Arce y Brian Ramírez. Hay que ver cómo se termina acomodando tácticamente. Lo que yo considero es que el Liga de Quito debiera jugar como se planteó luego de la segunda mitad con Independiente del Valle, que es con doble punta, en el que Alex Arce y Michael Estrada está ahí, porque creo que es la mejor cara que ha mostrado el Liga de Quito en lo que va desde la segunda etapa. Un partido en el que si bien Michael Estrada no puede meter goles, porque ha adoptado una función más que nada de arrastrar marca y dejar libre a Alex Arce para que haga su trabajo, que es el de marcar el gol final. Correcto, bien, Yanine. Juan Pablo Cortés. Creo que es lo mejor que tiene el Liga de Quito ahorita. Creo que le ha servido muchísimo tener a Michael Estrada de nuevo, justamente como mencionaban Yanine y Andrés. Es un jugador que se encarga de hacer el trabajo sucio, por decirlo así, porque se daña su registro o se lleva las críticas a veces porque no hace goles y es el papel de un delantero, pero está jugando otro papel que es darle toda la vía libre para que Alex Arce brille y le dé puntos al Liga de Quito. No siempre los dos delanteros son goleadores de sus respectivos equipos. Siempre hay uno que trabaja, hace ese trabajo sucio para que... Así fue la primera etapa. Sí. Así fue la primera etapa. Y realmente el regreso también esperado de julio ya podrá estar en la banca, que es un jugador fundamental en este equipo. A ver, el papel de Michael Estrada no es... A ver, Liga de Quito no juega con doble nueve, no juega con doble punta. Si ustedes pudieron observar el partido con Independiente del Valle, Michael Estrada baja muchos metros y hace una función que la verdad nunca la he visto en esa función como de diez. Yo sé que no entra, la gente no puede... ¿Cómo de diez si es delantero? Él retrocede muchos metros y se junta Ezequiel Piovi y lo pone en el marcaje a Fernando Cornejo y a Mason Julio. Recordemos que en el partido con Independiente del Valle, Mason Julio sale por lesión y ingresa Villamil. Villamil. Sí. Entonces ellos ocupan estas dos posiciones, más adelantado Piovi y un poquito más adelantado de Piovi y juega Michael Estrada. Obviamente arrastra mucha marca porque los defensas se fijan mucho en Arce y lo liberan a Estrada. Entonces él puede hacer las dos de entrar y salir del área. Puebla, ya la voy con tu comentario. Primero veamos la posible alineación también de la otra cara de la moneda, la Universidad Católica del profesor Célico. Veamos ese posible once que estará enfrentando a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Aquí vemos. En la portería Rafael Romo que viene de tener actuación con la selección venezolana en eliminatorias. Luis Castillo como lateral derecho en la saga central. Gustavo Vallecilla junto a Fausto Grillo y Luis Moreno como lateral izquierdo. En la zona medular Facundo Martínez junto a Ismael Díaz. Aquí hay que hacer un cambio. Aarón Rodríguez, Ismael Díaz correrlo. Kevin Minda y José Fajardo, el delantero panameño junto a Mauro Díaz. Va con toda la Playstation encima. Bueno, Célico nos tiene acostumbrados a que la Católica sea un equipo que juega con demasiados delanteros, con demasiados atacantes, jugadores que pueden llegar a llenar el área del equipo contrario y poder hacer superioridad numérica en el momento en el que los equipos lleguen a atacar. A mí sí me gusta hablar de estadísticas. Al señor Mosquera no, pero a mí sí. Sí, porque es un gran parámetro para saber históricamente cómo es un equipo frente al otro. De alguna forma se podría decir que la Universidad Católica es un equipo chimbador contra la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Porque en las importantes, la Católica le sacó puntos que permitieron o no permitieron que la Liga de Quito pueda cumplir objetivos. La Liga de Quito hace seis partidos que no pierde con la Universidad Católica. La última vez que la Universidad Católica le ganó a la Liga de Quito fue el 2022, en la fecha 3 de la segunda etapa del campeonato ecuatoriano 3 a 2. Y la última vez que la Universidad Católica le ganó a la Liga de Quito como visitante fue el 2019. Entonces, hay un beneficio, hay un favoritismo de la Liga de Quito históricamente, porque en los últimos años, más allá de que se juegan dos partidos y no cuatro, hace como diez años, Liga de Quito ha sabido mantener una superioridad ante la Universidad Católica. Como es con la mayoría de equipos de Quito. Porque Liga juega local en todos los estadios de Quito. Sea en el Gonzalo Pozo Ripalda, sea en el Atahualpa, sea en el Independiente del Valle también, y en el suyo, ¿por qué no? Entonces, Liga de Quito, hay que ver cómo viene. Porque hoy hubo rueda de prensa del técnico de la Liga junto al capitán Piovi, y se los mostró de una forma, no sabría cómo decirlo, golpeados. Se nota que están golpeados, se nota que no están pasando un buen momento, porque no es fácil mantener la cabeza centrada en el deporte cuando hace poco acaba de fallecer un compañero. No sé cómo venga anímicamente la Liga de Quito. Quisiera empezar a ver el partido, no he podido ni siquiera ver los entrenamientos, porque es muy difícil ver los entrenamientos de estos equipos, ya faltando pocas fechas. Lo que sí es que Universidad Católica va a seguir buscando puntos, va a seguir luchando, porque más allá de que posibilidades matemáticas hay, pero futbolísticas por la historia del equipo no tantas, va a seguir luchando y la Liga de Quito no se tiene que relajar. Porque para mí es un error total no haber puesto el partido de Barcelona y el partido de Orense unificado el domingo. Es por la falta del VAR. Eso es un error total. La Liga Pro todos los fines de semana es vergüenza, porque le quitan puntos a los equipos, la federación cotidiana igualmente, le quitan puntos a los equipos, los trámites no son rápidos. Bueno, señor Mosquero, usted decía que a la Liga de Quito le iban a devolver los tres puntos. No lo hicieron. Solo le levantaron la sanción para que pueda jugar el fin de semana. No, pero todavía falta. Incluso hoy en la mañana... No le van a devolver. Téngalo por seguro que no se lo van a devolver. Hoy en la mañana pude escuchar incluso en un programa deportivo que se hablaba incluso que el Pocho Harp, que él es abogado, él mismo recibió el caso de Liga Deportivo Universitario de Quito y él, conociéndolos todos, que sabemos que es barcelonista hasta de sobra, él mismo aseguró que solo es cuestión de tiempo para que a Liga de Quito le devuelvan los puntos, porque es verdad, es un caso muy diferente al de clubes por MLE. Y es un caso que hasta el mismo presidente de Liga Pro, Miguel Ángel Lodora, está a favor de Liga de Quito, porque está consciente de los puntos. Acá hay que ver lo que hace la FEF, porque lo que hace la FEF es totalmente inesperado. No se sabe si le van a devolver o no le van a devolver. Además, para mí, sería una vergüenza que le devuelvan los puntos a Liga de Quito faltando una fecha. Los puntos tendrían que haberlos devuelto esta semana, antes de que se juegue la penúltima fecha. Si le devuelven los puntos a Liga para la última fecha es un papelón. Pero es que no se han devuelto los puntos a Liga, no es porque los están haciendo esperar, es porque esto lleva un proceso. Primero estuvo la apelación de Liga, luego estuvo la revisión de esa apelación y luego el tema de la suspensión. Desde el día de ayer, recién que creo que se oficializó la suspensión de Liga, desde ese momento es cuando el Tribunal de Apelaciones puede revisar el tema de que si le devuelven o no los puntos, cosa que no se puede hacer de aquí a dos días. Se vio el caso de Liga. Los trámites de la FEB nos tienen acostumbrados a que duren más de dos semanas. Por lo mismo. En dos semanas se acaba la Liga Pro. No, yo le digo algo. Lo de la federación, al menos este año, ha sido totalmente vergonzoso. No solo la federación, los clubes también. Sí, los clubes también. Pero lo de la federación ha sido totalmente vergonzoso en los casos que le ha tocado manejar de los clubes ecuatorianos. Vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Cato Mide Sports porque todavía hay otros partidos importantísimos en este campeonato ecuatoriano. Ya volvemos. Y regresamos ya en el tercer bloque de Cato Mide Sports y sigamos comentando lo que se viene en esta nueva fecha de Liga Pro. Dejemos a un lado el partido de la fecha que sin duda es Universidad Católica ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y otro partido importante es el técnico universitario y Barcelona Sporting Club que subirá a tierras ambateñas. Señor Andrés Mosquera, se habla mucho de que segundo Alejandro Castillo se quedará para el próximo año como director técnico principal. Y es lo que yo dije ayer. Se suma, sí, usted lo dijo, se suma a la baja también esto de noticias con respecto al mundo Barcelona, se suma a la baja de Brian Oyola en estos dos últimos partidos. Bueno, obviamente lo de Brian Oyola no pasó la apelación que habían hecho. No sé, es verdad, por insultos no lo dejaron pasar. Lo del tema de Castillo, yo pienso que ahí ya fui claro. Ya dije lo que tenía que decir de Castillo. Castillo no se va a quedar en Barcelona en el 2025. Eso es una gran mentira. Lo que están haciendo es simplemente comprar tiempo y dejar eso quieto porque ellos no quieren a Castillo como técnico. O sea, usted contradice la información que confirma Yanino Fallon. Completamente. Es que la dirigencia claramente le va a decir a los periodistas que Castillo se va a quedar. Sí, o sea... No les van a decir que no. Diego, yo no quiero desenfocarme del partido porque vamos a opinar del partido, pero Castillo no es el técnico para Barcelona. Barcelona es una institución muy importante en nuestro país y necesita un técnico que esté... ¿A la altura? A la altura del equipo. A Castillo déjenlo trabajar, tranquilo, entréguenle las categorías menores, sub-20, no sé, un equipo... ¿Pero hasta cuándo? Hasta cuando en la talla. Pero a tu criterio, ¿qué es necesario? Si le estás diciendo que solo le tienen que entregar las categorías menores, ¿qué tiene que llegar a cumplir Castillo para que dé la talla y pueda dirigir a Barcelona Sporting Club? Hoy por hoy, Barcelona viene goleando y viene haciendo partidos que la verdad enamoran a la hinchada, ¿cierto? Sí, sí. Porque le metes 8 al Cumbaya, le metes 6 al Nacional... 4 a Delfín. Y así partidos que obviamente te incitan a decir, no, es que tiene que quedarse. En el momento de que Barcelona empieza a perder partidos porque va a toparse con rivales de igual o mayor jerarquía que ellos, ¿qué va a pasar ahí? El manejo del grupo, nuestros técnicos nacionales no lo tienen. ¿Sabe la sencilla razón? Porque la parcería no permite que el técnico ecuatoriano logre trabajar como tiene que trabajar. Y el técnico ecuatoriano tiene que seguir evolucionando, señores. O sea, no es porque Barcelona ganó un partido, dos, tres partidos, que tiene que quedarse. No, ya vimos... Tiene que evolucionar. Nuestros técnicos ecuatorianos, y la verdad que esto me cuesta mucho decirlo porque somos ecuatorianos todos, pero nos falta mucho todavía. No, igual ya vimos a Castillo en una situación mala. En el primer tiempo del Clásico del Astillero, Emelec lo superó totalmente. Un Emelec que no tiene casi nada. Hablo de perder, hablo de perder. No, pero yo me refiero a ese momento de dificultad que pasó, que es el único que yo recuerde desde que Castillo está sentado en el banco de Barcelona. Ya, rapidito. El partido de Aucas, cuando se lo empatan, el equipo no tuvo reacción. ¿Y quién crees que tiene que ver ahí, jugadores o técnicos? Es una combinación entre jugadores y técnicos, ¿verdad? Porque el técnico tiene que saber en esos momentos de partidos complicados qué hacer. Porque luego que te empata Aucas, estaba recién cuántos minutos iban, 60 minutos. Sí. Te empata Aucas con un balón parado que sale mal Víctor Mendoza. Pero luego de eso, ya no acomodó las piezas. Ya no supo qué hacer. Mire lo que hizo, y yo estoy que no me gusta mucho el técnico BKC, pero mire lo que hizo BKC con Colombia. Pierde un hombre, espera un rato, hace las variantes necesarias para el partido. Castillo no lo hizo. Pero estás comparando partidos muy diferentes. No, no, no estoy comparando los partidos. Estoy hablando en los momentos de crisis, cómo tienes que manejar. El manejo de crisis. El manejo de crisis. Barcelona se vio perdido cuando salió Yola. Cuando salió Yola, Barcelona no supo qué hacer. Nuestros técnicos no tienen el manejo de las crisis deportivas. Peor en estos equipos de estas enormes convocatorias. Pero estás jugando, estás jugando un técnico por 30 minutos de partida. No, es que son los 30 minutos de partida. No, 30 minutos de partida. Barcelona tampoco fue superior a Aucas en el primer tiempo. No, está mal. No, Barcelona fue el gol de Yener Corozo y no fue superior a Aucas. No, está mal. Durante los 45 minutos Barcelona tuvo otro... Lo primero 45 minutos Aucas le pudo haber empezado a dar a Barcelona. Y Víctor Mendoza no aparece en las cámaras del primer tiempo. No aparece en las cámaras del primer tiempo. Yo le digo algo, y ayer lo comentábamos con Andrés, y era que el tema, cuando las vacas están gordas... Y te tonas. Y te tonas. No, sí, hablando de vacas. Ahí sí, todo es felicidad. Sí, es verdad. Cuando las vacas están flacas, ahí sí comienza. Pero eso es algo que todavía debemos ver. Eso es algo que debemos ver. Porque están asegurando que segundo Alejandro Castillo no tiene la capacidad suficiente. No lo tiene, con todo el respeto al morbo. El recorrido no lo tiene. Ya, pero es que una cosa es recorrido. ¿Qué recorrido tiene que tener Castillo para que pueda asumir el cargo de Barcelona? Yo te doy el ejemplo de Felipe Luis en Flamengo. Jugó categorías menores, ganó títulos en categorías menores y los cindieron al primer equipo en necesidad. Entremos de lleno ya al partido entre técnico universitario y Barcelona Sporting Club, señor Juan Pablo Cortés. Escúchame, repite una cosa. Sí. Escúchame, Janine, una cosa. No todo es como en Argentina, que Scaloni llegó y quedó campeón del mundo. No, ese es un caso de uno en un millón. No tomes todo eso como escenario para todo. Pero con más razón, Andrés. Tú estás asegurando que el segundo Alejandro Castillo no puede seguir en Barcelona. Lo estás asegurando. ¿Con qué? Con 30 minutos malos y con tres partidos jugados. Bueno, ahí vamos Juan Pablo Cortés. Vemos ahí el posible once del conjunto canario para enfrentar al técnico universitario. En la portería, Víctor Mendoza volvería a saltar como titular. El último partido estuvo Javier Burray. En la zona defensiva, Bayron Castillo, Alex Serrangel, Lucas Sosa y Aníbal Chalá. En el medio campo, Jesús Trindade junto a Leonay Sousa. Ahí hay que ver cómo lo posiciona a Eduard Bello como un segundo apuntado, como un enganche. Y por las bandas, Janer Corozo, Cristian Solano y dejando en punta a Octavio Rivero. Juan Pablo Cortés. Lo de Eduard Bello yo creo que es bastante visual ahorita porque sabemos que últimamente Castillo está jugando con los tres. Los rota mucho. Sí. Entonces eso le da mayor amplitud al juego. Le da diversidad también. A veces Janer Corozo pasa a ser un media punta atrás del nueve. A veces lo vemos al lado de Rivero. Entonces, sinceramente me parece un gran planteamiento porque tiene tres jugadores muy polivalentes y que los está sabiendo utilizar y que hasta el momento nadie había podido explotar el potencial de Cristian Solano. Nadie le había dado la confianza y llegó segundo Alejandro Castillo y lo hizo. Entonces yo me pregunto también qué más tiene que hacer segundo Alejandro Castillo para quedarse en Barcelona. Para que digan que es un buen director técnico. No tenemos que menospreciar siempre al fútbol ecuatoriano. Hay que intentarlo. Nadie está menospreciando. Nada. Lo que le falta a Castillo es seguir. No, no, no. Lo que le falta a Castillo es seguir, nada más. Lo que le falta a Castillo es seguir así como está. Pero es que Castillo no es la primera vez que no lo están dejando seguir. El señor de aquí no lo está dejando seguir. Es que no es acá. Es que casi esperar, es casi de esperarse que la dirigencia inexperiencia, con la inexperiencia que tiene de Barcelona, saca a Castillo. Porque la gente le va a pedir y la dirigencia le come a la gente. Pero si la gente le está pidiendo que se quede. Yo te digo algo. Ahorita. Porque están ganando. La dirigencia llegó a Holland y la gente estaba súper contenta. Después, la misma prensa, la misma hinchada ecuatoriana, se queja de que no hay técnicos ecuatorianos. De que no hay técnicos ecuatorianos que no sacamos, de que no le damos las oportunidades. Cuando están los entrenadores ecuatorianos... Me parece que porque no hay una escuela de ideología de fútbol ecuatoriano. Vamos, no mentamos. Tú sabes que el técnico ecuatoriano no tiene la suficiente capacidad para ir al equipo. Oye, Octavio Zambrano tuvo que irse a Canadá. Y en Canadá hizo una buena campaña. Llego. Lo que es Canadá. Vas a comparar con Canadá. Y comienza... Y Canadá... A ver, estuvo en el Metro Star en Estados Unidos. Hizo una campaña en el Metro Star, después se fue a una universidad. O sea, no vas a comparar al fútbol de Canadá. Pero lo mismo decían sobre el fútbol ecuatoriano. Que jamás íbamos a progresar, que no íbamos a volver a clasificarse a un mundial. Yo no estoy diciendo que no dejemos. Entonces hagamos una cosa. ¿Sabe qué? Para que esto camine como debe de caminar, saquemos... Porque mire, la única escuela de técnicos que hay ahorita es la Federación. Lo de Yo Armas. Se fue a estudiar en España, en Países Bajos. ¿Y qué pasó? Pero es que tienes ahí bagura. Ahora es el día de Quito. Pero, ¿qué pasó? Sí. Me voy a hacer un buen trabajo. Lo pasó de segunda a la B y de la B a la A. Ya, pero... Y también hablemos del caso del cachorro Mert. El cachorro Mert acaba de ascender con el Manta. Con el Manta. Haciendo un temporadón, porque ascendió invicto. Yo lo digo así. Estamos hablando de esta clase de equipos. Sí, sí, sí. Mire, Eison Méndez también estudió en Argentina. Y le dieron un partido que perdió, chao. ¿Sabe cuál es el...? Mire, ¿sabes...? No, no, no. Escúcheme, Dito. Fue así. Un partido que perdió y chao. Permitir lo que vamos a decir, hay que estar al tanto. ¿Sabe lo que pasó con Eison Méndez en el día de Quito? Eison Méndez tomó el cargo de interino. Al igual que Castillo, ¿cierto? Sí, sí. Es la misma historia. Parcería, amistad. El equipo no caminaba. De repente, el equipo empieza a andar. Y los dirigentes se dan cuenta de que el técnico es un gran solopador de los futbolistas. Porque esa es la verdad. Entonces, los futbolistas, cuando tú les solapas las llegadas tarde a los entrenamientos, que te pueden llegar pasado de cosas, ellos rinden. Igual, a mí no me... Cuando se acaba eso y empiezan a perder los partidos, ahí no pueden manejar las crisis. Por eso es lo que estoy diciendo. A Eison Méndez le dieron el paso acostado porque no pudo manejar una crisis que tuvo el equipo en un momento dado. Lo mismo va a pasar con Castillo. Hoy por hoy, mira, ahorita Juan Pablo dice, es que tiene que quedarse, es que lo estamos menospreciando. Sí, porque va ganando. Y en el momento que empieza a perder, la misma gente que está aquí sentada, los cuales son hinchas con camiseta, van a decir que quiere que lo saquen a Castillo. Pero hoy por hoy es Pedro Castillo. La culpa no va a ser de Castillo, va a ser de la dirigencia. Ah, increíble. Ser totalmente de la dirigencia. No, no, lo que pasa es que... No, a mí lo que me parece increíble son, primero, dos cosas. Que el señor aquí presente asegure con su palabra el 100% que Castillo es un técnico solapador. Sí, la verdad. Únicamente porque el equipo empezó a jugar bien. Porque yo recientemente estaba escuchando una entrevista del que fue el entonces preparador físico de Fabián Bustos aquí en Barcelona, que ahorita se encuentra también con Fabián Bustos en universitario. Valenzuela, ¿no? Sí, Valenzuela. Que es muy importante el tema del manejo del grupo, tanto psicológico, físico, para un preparador físico y para un cuerpo técnico. Manejo. Manejo. Exacto. Manejo. Desde el primer momento, incluso desde antes de que el segundo Alejandro Castillo tome las riendas de Barcelona, lo único que hiciste fue asegurar que lo que hace el segundo Alejandro Castillo es solapar. Es que el cambio anímico de Barcelona fue... En cambio, con Holland, tú lo único que hablabas era de manejo. Cuando no sabes cómo... Porque cuando Holland llega acá, tú no sabes cómo llega Holland, no sabes cómo maneja el grupo y por qué no se entiende. Porque según tú, es únicamente porque no le querías solapar su... Entiendo que el señor se debe a otro medio de comunicación. No, lo de Holland está clarísimo. Lo de Holland está claro. Rajó al Quito Díaz. Y se puso a los grandes jugadores. Sacó al Quito Díaz y por eso se peleó con todos. Esto se convierte en un mercado a veces. Yo no tengo ni compromisos ni con nadie. Yo me debo a mí, no a nadie. Por eso te digo las cosas como tienen que ser. Andrés, vámonos a un pequeño corte y ya regresamos. Y seguimos conversando. Seguimos debatiendo. Usted venga a presentar acá también. También es cómplice. Está bien. Vámonos a un pequeño corte y ya regresamos en el último bloque de Cato Media Sport. Y regresamos aquí en Cato Media Sport. Ya el último bloque. Que el tiempo se pasa volando cuando debatimos mucho del fútbol. Y de lo que va a pasar en esta penúltima fecha de Liga Pro de la segunda etapa. Y revisemos justamente cómo están las tablas de posiciones. Tanto de la segunda etapa y la tabla acumulada que define esos cupos a torneos internacionales. Primero revisemos la de la segunda etapa. Que se está jugando para ver si hay finalista. O si Independiente del Valle se corona campeón directamente. Independiente del Valle 26 unidades. El mismo puntaje que mantiene Liga de Quito a la espera de que se haga la resolución sobre el tema de sus tres puntos. Barcelona Sporting Club. No me quite por favor al señor controlador Renato Cruz la claquetita. Póngamela ahí para hacer esa lectura. Barcelona Sporting Club con 23 unidades. Universidad Católica y Orense con el mismo puntaje. Técnico Universitario con 21. Mucho Corruna con 21 también. Y Libertad de Loja en la octava casilla con 19. Pasemos a la parte baja de la tabla. Donde veremos equipos como el club Sport ML. Por favor ahí producción ayúdeme con esa parte baja de la tabla de posiciones de la segunda etapa de Liga Pro. Está emocionada la producción ya. Ya está. Y en la final. Está nervioso por la final. Está nervioso por la final. Está preparando. Bueno, ahí vemos, ahí vemos. El Nacional con 36 unidades. Emelec con 33. Macará con 33. Bueno, esta es la tabla acumulada. La parte baja de la tabla acumulada. Delfín con 28. Aquí vemos el tema del descenso. Porque esto quería que me digan ustedes, caballeros. Libertad de Loja con 23 puntos. Lo mismo que tiene Inbagura y Kumbaya. Solo el gol de diferencia lo separa Andrés Mosquera. A ver, lo de libertad hay que aplaudir por el tema de la segunda parte del campeonato. El Pechón ha hecho un campañón con el equipo. Ha sabido encontrar los recursos a los futbolistas. Penilla es un aporte importante. El Ixon Molina también ha sido un aporte importante. Y si el fútbol tuviera un poco de, vaya, no de lógica, sino de eso. Decir, bueno, sabes que por el trabajo realizado. Sobre que se quede. Me parece que Libertad es el opcionado a quedarse. Inbagura tiene un partido complicado. Porque juega en el capo y con Emelé, ¿verdad? Sí. Es en el capo. No deja de ser igual. Yo sé que Emelé va y por otro mundo le saca puntos. Pero igual es Guayaquil. Es un reducto complicado. Y Libertad tiene la gran oportunidad. Y Kumbaya, me parece que por lo demostrado en el último partido con Barcelona, para mí no es un equipo de seriedad. Debe descender de categoría si el fútbol tuviera esto de justicia. Bueno, dejemos ahí de momento el tema Liga Pro y pasemos a lo que veíamos, nos mostraba el señor controlador. La final de la Copa Sudamericana entre el Brasil. Un spoiler, un spoiler. Dígame. Un spoiler. Claro, mostrar un spoiler. ¿Le gusta la final al Paul? Arranca las tres. No, sí, para mí Racing siempre fue candidato. ¿Candidato para usted Racing? Sí, para mí Racing es el máximo candidato para ganar la Copa Sudamericana. Racing contra Cruzeiro. Buen partido, buena final, ¿no? Sí, sí, sí. Señor Pablo Ayala. Es una final mucho más divertida que las últimas finales de Copa Libertadores. Un Racing con un Gustavo Costas que... Pero es un americano. Ah, digo, no, pero igual, o sea, me refiero a... En cuanto a torneos internacionales, me parece mucho mejor que varias finales de Copa Libertadores. Porque es un Racing que con Gustavo Costas encontró una identidad de juego que más allá de que al principio fue criticada, se logró acoplar teniendo jugadores y al goleador Martínez que supieron resolver partidos en momentos difíciles. Gustavo Quintero. Uy, lo del colombiano Gustavo Quintero en Racing. No recuerdo un jugador que haya sido destacable tanto en River como en Racing. Porque Quintero tiene la oportunidad de haber ganado Copa Libertadores con River, que ya lo hizo en 2018, y ganar Copa Sudamericana con Racing, ganar Copa Sudamericana con el clásico rival del otro. Siendo figura total también, porque en las semifinales, Quintero es el que hace los dos goles para clasificar, si no me equivoco. Entonces... Contra Corinthians. Exactamente. Entonces me parece que para mí Racing es el máximo candidato, más allá de que Cruzeiro es un equipo brasileño, y a los equipos brasileños hay que mantenerle respeto, pero... Pero Cruzeiro está jugando la Serie B, o ya subió. No, hace rato que subió, hace rato que subió, sí, sí. Está jugando Copa Sudamericana, podría jugar. No, no, sí, sí, los equipos de Serie B pueden jugar... O sea, ya no, el último equipo de Serie B que jugó un torneo internacional fue Tigre, cuando ganó la Copa Argentina. Aparte recordemos que en este Cruzeiro juega tanto Lautaro Díaz... Pero Lautaro Díaz que ha perdido protagonismo también. Ya no está jugando tanto como jugaba en cuartos, en octavos... Una bonita final, la verdad que... Más entretenida que la Libertadores. Sí, no tanto porque... A mí me parece más diversa. Por el hecho de que Botafogo y Atlético Mineiro sí tienen esa pica. Que hay un diferente estilo, porque en la otra se enfrentan dos equipos brasileños que ya se conocen, y en el otro lado se enfrenta un equipo como Racing, que hace años que no compite por un torneo internacional, y Cruzeiro, que después de una crisis que lo hace descender, puede llegar a resurgir. ¿No le gustó la final del año pasado a la Sudamericana? La final del año pasado no. ¿No le gustó? No, no. ¿Por qué? Fortaleza no me pareció un gran equipo. No me pareció un equipo de la casta como Racing y Cruzeiro. Claro, lo de Racing a mi criterio es de darle los merecimientos absolutos, porque se enfrentó a los que para mí eran los candidatos a llevarse esta Copa, que fue Atlético Paranaense, que venía de... en ese momento era puntero del Brasileirao. Comastriani como goleador. Comastriani como goleador. Histórico de la Copa Sudamericana. De la Copa Sudamericana. Y un Corinthians, que es verdad que el Brasileirao no está en los buenos pasos, pero tenía un paso firme en esta Copa Sudamericana. Bueno, con Depay. Y dato menor, que la Copa Sudamericana dejará de estar en nuestro país, ya pasará, ya sea Brasil o Argentina, porque en los dos últimos años... Estuvo aquí. Ha estado en nuestro país. No, pero qué curioso, que se vuelva a repetir la final en la nueva olla. La que yo decía. Independiente del Valle contra Colón. Contra Colón. Ajá. También fue una buena final esa. Sí, esa fue una gran final. Por el marco. Epiquísima. El marco de... Y también me parece que eso le va a dar el picante a la final, porque a Argentina van a viajar demasiados. Sí. Y de Brasil también, o sea, Paraguay está justo en el medio de los dos países para que lleguen numerosas hinchadas. Para mí han sido en la final, en ambas finales, Libertadores y Sudamericanas llegaron equipos con jugadores en su renacer. ¿Por qué lo digo? Javier Quintero, que hace rato ya venía con luces bajas. Se había ido a Arabia a jugar. Rayo Jorge, el delantero del Cruzeiro, que está como goleador, si no me equivoco, era pasos americana. Que vino de la Juventus, estaba en Santos, me acuerdo que fue la Juventus y ahora regresa a Cruzeiro y es goleador. En cambio en las Libertadores, Thiago Almada en Botafogo, que también está en luces bajas. De Iverson. De Iverson. Casio. El técnico de Cruzeiro. Casio lo jugaba en Corinto. Casio en Cruzeiro. Ah, Cruzeiro, sí. Fernando Diniz, el entrenador de Palmeiras. Y de Palmeiras. De Palmeiras, que quedó campeón también. No, ¿qué? Fluminense, perdón. De Fluminense. Que fue también director de Brasil. Fue director técnico de Brasil. Hay un central de Racing que era ex-independiente. Claro, García, García Basso. García Basso, no. Buen central, muy buen central. Y hay un 5 de Racing que se llama el nombre de Racing. El 5, ¿cómo se llama el 5? El 5 de Sosa. Sosa. Está Sosa, Nardoni y Almendra. Ex-Boca. Almendra, muy buen. Muy bueno, muy bueno. Y Costas que he encontrado en este. Aparte que Costa vive en los partidos como un hincha más. Increíble como el tipo le mete tanto corazón. Sí, con largo recorrido en fútbol sudamericano. Y el fútbol ecuatoriano, no olvidemos que fue campeón con Barcelona. Después de 14 años. 2012, ¿verdad? 2012, sí. Sabe que igual deja ser un partido que es un brasilero. Igual a mí me parece que Cruzeiro tiene una ligera ventaja sobre Racing. Me parece que si es por estilo de juego, me parece que Cruzeiro se la va a llevar. Juan Pablo Cortés, dejemos a un lado el tema de Copa Sudamericana y entremos, como lo llama usted, señor Mosquera, la liga de Mickey Mouse. El Inter de Miami, Leonardo Campana. El Club de los Amigos. El nuevo director técnico. En la casa de los amigos. Cuéntame. Sí, sorprendente. Macherano, ¿eh? Lo de Javier Macherano, un poco, bueno, un poco, para mí fue inesperado, la verdad. Pero viendo cómo viene como que la tendencia de que trae... De la casa de los amigos. Correcto. Fracasó como técnico de las inferiores de Argentina. Fracasó totalmente. Ahora Macherano viene a un club, a un club que está tomando relevancia. De lo que tengo entendido va... Tomando relevancia por nombre, pero no por juego. El sudamericano sub-20 va a dejar la selección. Es como todos los equipos de Estados Unidos, son equipos plásticos. O sea, está tomando relevancia dentro de la liga americana. Porque, bueno, consiguió quedar como el Macarada, consiguió quedar en el primer lugar de la tabla de posiciones de la liga, antes de entrar a la liguilla de hexagonal. Así que, en sí, sí, como que a nivel americano sí ha tomado relevancia, pero ya para... Los equipos del norte, los equipos del norte van a tomar relevancia cuando vuelvan a la Copa Libertadores. A nadie le importa ver los equipos de México, a nadie le importa ver los equipos de Estados Unidos. ¿Andrés Mosquez? Cuando vuelvan a la Copa Libertadores van a tomar relevancia. ¿Va a dirigir a Messi? Evidentemente. ¿Qué le diré acerca del fútbol estadounidense? Que para mí es un fútbol show, ¿no? Ellos tienen su producto y lo venden. De ahí que tenga relevancia el Inter de Miami, no sé qué relevancia. No, la MLS. Dentro de la liga americana. Un equipo que está cogiendo relevancia. Porque es verdad que hasta hace dos temporadas el Inter de Miami está relevancia. Bueno, o sea, a mí tampoco me gustaría irme a Miami. A sentarme en la playa, ir a conversar, a comer carne, a tomar asado. Está bien. Hay que disfrutar los últimos años de carrera del mejor jugador de la historia. Tiene derecho. ¿Qué sabe para mí? O sea, es que ni siquiera entra en tema análisis el tema este de Javier Mascherano. Porque realmente es algo... Yo entiendo que es Messi, que es el Inter de Miami. Pero la verdad que relevancia para mí no tiene ninguna. Ninguna. A diferencia de la liga saudí, que obviamente allá hay otro nivel. Ay, bueno. No, no, no. No, no, no. Despide el programa, Diego. Hay que irnos. La liga de Alaba y Saudita es igual la liga de Estados Unidos. Porque en una está Messi. Porque en la una está Cristiano Ronaldo. No es porque la otra es mejor que la otra. Hagamos una cosa. Pongámonos a comparar un ratito. El equipo del Al Nasser, que es el de Cristiano, ¿verdad? O el Inter de Miami. Ya se enfrentaron y ganó el Inter. ¿Ganó cuándo se enfrentaron? En la Liga de Amistosa. Y creo que no jugó Messi. Y no jugó Messi. Ahí no jugó. Y no jugó Messi. Buen dato. Buen dato. Así que si quiere hacer comparaciones ya se enfrentaron. Ah, no sabía. Dato menos. Llegamos ya al fin del programa de hoy. Está como molesto el señor Yanis. Por lo que le dije de que se vea el medio de comunicación. Hoy ha venido todo agresivo. Desde que le pusimos el video, todos están picantes. Pero bueno, hemos llegado lastimosamente al final del programa del día de hoy. Felicitarlo al señor Andrés Mosquera, que este domingo estará cumpliendo un nuevo año de edad. Así que felicitarlo de parte de todo el equipo de Catumilla, señor Andrés Mosquera. Para que me dio ese pedo la vela. Perfecto, ya no tengo ningún problema. No, sí, no, pero que tiene malo para invitar a todos. No, 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 no. Pero también espero que nos invite a todos nosotros. Todos quieren soplar la vela. Todos quieren soplar la vela. Está bien. Gracias, Diego, por los deseos. El día domingo estaremos cumpliendo 36 años de edad. Buena edad. Buena edad. Buena edad. Escuchen un mensaje a la juventud. Bueno. Disfruten. Disfruten que el tiempo llega. Y ya se pasa factura. ¿Pero usted ya se considera viejo? Porque yo lo veo joven todavía. Tengo cara de joven. Pero ya tengo 37. No, 37 es joven todavía. No, no, no. Sí, pero ya ha pasado mucho. Mucha carretera por esta. Hay muchos baches en esta carretera. No, no, no. Bueno. Nada. Agradecerles a todo el público de Kato Media Sports por acompañarnos noche a noche. Aquí que les agraemos toda la información deportiva. Estamos al día en el mundo de los deportes. No se olvide que nos puede seguir en nuestras redes sociales que aparecerán justamente en la parte de aquí abajo. Arroba Kato Media guión bajo UCSG. Para que esté al tanto de lo que pasa y acontece en nuestro país y en el mundo entero. También nos puede escuchar en la 97.3 FM. También estamos en YouTube, en el canal de Kato Media. Y en el canal 42, por supuesto, el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Será hasta el próximo día lunes donde les traeremos todo lo que ha dejado esta nueva fecha de Liga Pro. Muchas gracias.